Y hola chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal chicos Y venga, vamos a reaccionar el tercer lugar y el cuarto de la Red Bull Que es México contra la República Dominicana Que es Asesino vs. Echador Legal Asesino que cayó con Skone y Echador que cayó con Ramder Y venga, en tercer lugar y el siguiente capítulo pues ya será la gran final Ya que en este mes ya dijo Ugan Rooster que el 25 de junio se va a iniciar la FMS Internacional Que esa obviamente la vamos a rechonar aquí Pero venga chicos, ya nada más nada que decir Venga, hay que ponerle a pie ahí En 3, 2, 1 Ya, demasiados sobresaltos Demasiados, sí, sí Mi coraje ya no puede más Mi coraje ya no puede más Increíble, ¿qué onda? ¿Empiezas tú Asesino? ¡Sónico! Venga, arranca Asesino ¿Lo tienes verdad? Venga, venga Venga, venga Arranca Asesino ¿Por qué todos quieren que empiece? ¿Por qué todos quieren que empiece? ¿What, what, 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 what? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Siéntelo! ¡Vámonos, vámonos en 3, 2, 1, limpio! ¡Dos, uno, limpio! ¡Hey, hey, hey, hey! Decoración Vamos a ponerle una a tu corazón Será con una explosión Soy un pintor de gotcha ¡Bum! Te la apunto en el corazón Son, son, así ponemos una, es explosión Perdón, me equivoqué, iba a decir con munición Porque salía la puntura y te ponía cultura Y así es como te clavo también con acupuntura Te la voy a poner como árbol de Navidad Porque todas las luces por arriba las van a mirar ¿Sabes por qué? Te van a ver de rojo Cuando el francotirador te apunte con el infrarrojo Así vas a parecer un árbol navideño pequeño Deja de hablar porque a freestylear yo te enseño ¿Entiendes? Esta es la decoración ¿Qué me ves aquí? ¿Quieres poner atención? ¿Quieres que te dé una explicación con esa terminación? ¿Tú aquí ya quieres salir campeón? ¿De verdad cabrón? ¿De verdad cabrón? ¿Entiendes que murra y todavía no puede con Lebrón? ¡Bam! Y esto se decora, es como un B-freestyle porque viene de Cora Así que ahora te perfora, niñito Aprendiendo en la calle y otro en la computadora ¡Tiempo! Bueno, 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 bueno Ruido, 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 ruido Venga, venga Venga ¡Vámonos! A ver quién sale contigo, cabrón Vámonos, 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 vámonos En tres, dos, uno ¡Vámonos! ¡Wow! Te salió de corazón Me rompiste el corazón Se fue la amistad, cabrón Y al fin y al cabo la solicitud de campeón Te la va a cancelar el éxodo Hubo una vez un asesino Que sigo corriendo dentro de su camino Y al final no pudo ser bicampeón internacional Bueno, al menos en los Sims puedes cumplir ese destino A ver, a mí tú no te has dado la mano O al parecer te has crecido Mau, ¿qué pasa? ¿Has cambiado? No tienes amistad con el Dominic Y al final aquí te mete la verga el dominicano Antes, tú parecías importante Pero ahora te veo encima y no eres ni elegante ¿Dónde están las personas de MS4? Helljack te agarró un carro Y al final tú lo abandonaste La amistad puede ser algo de corazón Lo puedes ver arriba con una decoración Pero dentro de su interior no había sentimiento Pero cuando tengo el micro eso lo decoro yo A ver, la temática tú no la usaste muy bien Tranquilo, yo sé que a mí me falta aprender Pero al fin y al cabo cuando suba Mis métricas me respaldan Y te voy a atar de frente Y no apunhalarte la espalda ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Tacando con el Dominic, va! Continuamos Pero venga, venga ¿Ahora empiezas tu éxodo? ¿Qué hacen con el segundo minuto? ¡Venga! ¡Dale, papá! ¡Venga, huyo, huyo, huyo! ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! ¡Tres, dos, uno! ¡Los, uno, tiempo! ¡Como es campeón! ¡Te fichará miles! ¡Éxodo hizo la transformación! ¡Ahora es Richard Ramírez! ¡Asesino! ¡Yo te ocupaco! ¡Te destaco! ¡Si eres una estrella! ¡Yo soy tu asesino del zodiaco! ¡Yo soy una estrella! ¡Porque soy el único que puede convivir con ella! ¡Tú eres el éxodo! ¡Pero estás tan metido en el papel! ¡Que más bien pareces actor del método! ¡Claro! ¡Estoy estudiando el método impulsivo para ganar! ¡Atento a mis amigos! ¡Tú eres una estrella! ¡No eres una supernova! ¡Un supernovato que la caga pues se traba ahora! ¡Tú eres un supernovato porque llegaste muy lejos! ¡Pero eso todavía no te quita lo pendejo! ¡En vez de emitirar y postrar currón lejos! ¡Deberías de callarte y de pedirme consejos! ¡Yo no me voy a callar porque esto es un 4x4! ¡Y ahora ya va a empezar la respuesta! ¡Mátate el teatro! ¡En cuatro quedó SNK, mi amigo! ¡Pero desde los días tu ego sube nueve kilos! ¡Por allá está SNK! ¡Tú serías como Fat Joe! ¡Pero no por Fat! ¡Te lo voy a explicar en el track! ¡Porque cuando te veo solo quiero escuchar Limbac! ¡Ay! ¿Quieres escuchar Limbac? ¡Tenías miedo de mí! ¡Por eso no me quisiste votar! ¡Tú no rapeas y no sigues los mandamientos de Notorious B! ¡Tu vida se basa en los mandamientos del crack! ¡No te vote porque tienes la actitud de asesino! ¡Porque tienes el flow como de argentino! ¡Puesta en escena chilena! ¡Qué pena que el que más de Dominicana suena sea el que menos representa! ¡Claro que yo represento! ¡Porque esto se basa en poner un poquito más el acento! ¡Para que cuando yo vaya al Internacional el trasero te lo patee! ¡Para que no vengas a decirme! ¡Oye, brother! ¡No te entiendo! ¡Yo digo chale a la verga! ¡Pinche gente chismosa! ¡Digo mi slank! ¡Cara que estoy en mi prosa! ¡Donde está el Pope! ¡Donde está el Mozart! ¡Qué pasó Dominicana! ¡Qué son estas cosas! ¡Uuuh! ¡Donde está el Mozart! ¡Está ahí hermano! ¡Por favor déjate de chuparles la pelota! ¡En la verdad de mucha evolución! ¡Y ahora cambiamos los chistes! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Esto es froto? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Pete arrancar el corazón! ¡Métele al Mister! ¡Y que empiece la detonación! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Y tu vida terminó! ¡Tiempo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Mi manera de terminar asesino chicos! ¡Qué buena manera! ¡Qué buena batalla! ¡Qué buena manera venga! ¡Venga yo digo que asesino se cago en el tercer lugar! ¡Venga! ¡Uno! ¡Asesino! ¡Mi tercer lugar! ¡Venga, venga! ¡Soy mi tercer lugar! ¡Ganó asesino chicos! ¡Venga, venga! ¡Venga chicos! ¡Ganó asesino! ¡Se quedó con el tercer lugar! ¡Venga chicos! ¡Venga! El siguiente grabito va a llegar a la gran final chicos Nada más que hice Estoy emocionado Va por la FMS Internacional Así que gracias por ver el video Gracias por ver todo el video completo Gracias por dejar tu like Suscríbete si no lo has hecho Que aquí nos la pasamos genial chicos Y nada más quisiera ¡Adiós!